Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Este que te habla es Raúl Lugo y en el día de hoy quiero compartir 101 versículos bíblicos de sanidad. Yo quiero que tú prestes atención, que subas el volumen, que lo escuches, porque te va a ayudar a que seas sano, a que estés sana. Dice la palabra de Dios de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy estaré compartiendo estos versículos de las Sagradas Escrituras. Y al final, quiero que te quedes porque estaré orando por ti, por tu necesidad, por sanidad física, mental y espiritual. Compártelo con alguien, escúchalo. Yo sé que vas a testificar al final de haber escuchado estos versículos bíblicos. Vamos a comenzar. Yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15, 26 Tus días serán de 120 años. Génesis 6, 3 Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Génesis 15, 15 Llegarás al sepulcro anciano, pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. Job 5, 26 Cuando veas la sangre pasaré sobre ti y la plaga no vendrá sobre ti ni te destruirá. Éxodo 12, 13 Apartaré de ti toda enfermedad y te concederé larga vida. Éxodo 23, 25 y 26 No pondré sobre ti ninguna enfermedad, sino las alejaré de ti y tus días serán llenos. Deuteronomio 7, 15 Y todo estará bien contigo y tus días serán multiplicados y prolongados, como días de los cielos sobre la tierra. Deuteronomio 11, 9 y 21 Cambié la maldición en bendición, porque te amo. Deuteronomio 23, 5 y Neemías 13, 2 Te he redimido de toda enfermedad y toda plaga. Deuteronomio 28, 61 y Gálatas 3, 13 Que tus días duren tanto como tus fuerzas. Deuteronomio 33, 25 He encontrado tu rescate. Serás rejuvenecido como la piel de un niño y regresarás a los días de tu juventud. Job 33, 24 y 25 Te he sanado. Rescaté tu alma de la tumba y te he mantenido con vida y de caer en el foso. Salmo 30, 1 y 2 Te daré fuerzas y te bendeciré con paz. Salmo 29, 11 Te preservaré y mantendré vivo. Salmo 41, 2 El Señor te atenderá y cuando estés enfermo te devolverá la salud. Salmo 41, 3 Tu semblante será saludable y seré tu Dios. Salmo 43, 5 Ninguna plaga llegará a tu morada. Salmo 91, 10 Te saciaré con larga vida. Salmo 91, 16 Sanaré todas tus enfermedades. Salmo 103, 3 Envié mi palabra y te sano y has sido librado de toda destrucción. Salmo 107, 20 No morirás si no vivirás y declararás mis obras. Salmo 118, 17 Sano los quebrantados de corazón y vendo sus heridas. Salmo 147, 3 Los días de tu vida serán muchos. Proverbios 4, 10 Los que confían en mí recibirán salud y sus huesos serán fortalecidos. Proverbios 3, 8 Mis palabras son vida para ti. Salud y medicina para tu ser. Proverbios 4, 22 Mis buenas noticias dan nuevas fuerzas. Proverbios 15, 30 Mis palabras son agradables y dulces para tu alma y dan salud a tus huesos. Proverbios 16, 24 Mi gozo es tu fuerza. Un corazón contento es buena medicina. Neemías 8, 10 Los ojos de los ciegos se iluminarán y no serán apagados. Isaías 32, 3 35, 5 Los oídos de los sordos serán destapados y me podrán escuchar. Isaías 32, 3 35, 5 La lengua del mudo cantará y el tartamudo hablará con claridad. Isaías 35, 6 32, 4 El hombre cojo saltará como el ciervo. Isaías 35, 6 Te recuperaré y te haré vivir. Estoy listo para salvarte. Isaías 38, 16, 20 Doy poder a los débiles y aumento sus fuerzas. Isaías 40, 29 Renovaré tus fuerzas. Te fortalezco y te ayudo. Isaías 40, 31, 41, 10 En tu vejez, cuando tengas canas, te sostendré y te libraré. Isaías 46, 4 Cargué tus enfermedades. Isaías 53, 4 Cargué tu dolor. Isaías 53, 4 Tomé tus enfermedades. Isaías 53, 10 Por mis heridas has sido sanado. Isaías 53, 5 Te sanaré. Isaías 57, 19 Tu luz será radiante y tu salud florecerá rápidamente. Isaías 58, 8 Restauraré tu salud y sanaré todas tus heridas. Dice Jehová. Jeremías 30, 17 Te curaré, te daré salud y haré que con honra disfrutes abundante paz y verdad. Jeremías 33, 6 Vendaré tus heridas y fortaleceré al enfermo. Ezequiel 34, 16 Soplaré en ti aliento de vida y revivirás. Pondré sobre ti mi espíritu y vivirás. Ezequiel 37, 5, 14 Por donde corra este río, todo ser viviente vivirá. Serán sanados y todo aquello que esté cerca del río vivirá. Ezequiel 47, 10 Búscame y vivirás. Amos 5, 4 y 6 Me he levantado con salud en mis alas. Malaquías 4, 2 Lo haré. Sé limpio. Mateo 8, 3 Cargué tus enfermedades. Mateo 8, 17 Soporte tu dolor. Mateo 8, 17 Si estás enfermo, necesitas un médico. Yo soy el Señor, tu médico. Mateo 9, 12 y Éxodo 15, 26 Me conmuevo con pasión hacia el enfermo y lo sano. Mateo 14, 14 Sano todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Mateo 4, 23 De acuerdo a tu fe, así será. Mateo 9, 29 Te he dado poder y autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1 y Lucas 9, 1 Y los sanaré a todos. Mateo 12, 15 y Hebreos 13, 8 Todo aquel que me toque será sanado completamente. Mateo 14, 36 Sanidad es el pan de mis hijos. Mateo 15, 26 Todo lo hago bien. Los sordos escuchan y los mudos hablan. Marcos 7, 37 Todo es posible si puedes creer. Marcos 9, 23 11, 23 y 24 Pondrán manos sobre ti y recobrarás tu salud. Marcos 16, 18 Mi unción sana a los quebrantados de corazón. Rescataré a los cautivos. Los ciegos verán y los golpeados serán liberados. Lucas 4, 18 Isaías 10, 27, 61, 1 Sanaré a todo aquel que necesite sanidad. Lucas 9, 11 No vine para destruirte sino para darte salvación. Lucas 9, 56 He aquí te he dado poder sobre el enemigo y nada te hará daño. Lucas 10, 19 La enfermedad y es una atadura satánica y eres libre. Lucas 13, 6 Segunda de Corintios 6, 2 En mí hay vida. Juan 1, 4 Yo soy el pan de vida. Te doy vida. Juan 6, 33 35 Las palabras que hablo son espíritu y vida. Juan 6, 63 He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Juan 10, 10 Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 Todo lo que pidieres en mi nombre te concederé. Juan 14, 14 Fe en mi nombre te hará fuerte y te sanaré completamente. Hechos 3, 16 Extiendo mi mano para sanarte. Hechos 4, 30 Yo, Jesucristo, te sano completamente. Hechos 9, 34 Yo hago bien y todo aquel que esté oprimido por el enemigo será liberado. Hechos 10, 38 Mi poder hace que toda dolencia sea parte de ti. Hechos 19, 12 La ley del espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2 El mismo espíritu que me levantó de la muerte vive en ti y ese espíritu vivificará tu cuerpo mortal. Romanos 8, 11 Tu cuerpo mortal es miembro mío. Primera de Corintios 6, 15 Tu cuerpo mortal es templo del Espíritu Santo y con tu cuerpo me glorificarás. Primera de Corintios 6, 19 y 20 Si disiernes mi cuerpo que fue quebrantado por ti correctamente y te examinas, no serás juzgado, no serás débil, enfermizo y no morirás prematuramente. Primera de Corintios 11, 29 al 31 Existen dones de sanidad en mi cuerpo Primera de Corintios 12, 9 Mi vida se manifiesta en tu cuerpo. Segunda de Corintios 4, 10 y 11 Te he librado de la muerte, yo te libré y si confías en mí, te liberaré. Segunda de Corintios 1, 10 Te he dado mi nombre y he puesto todo debajo de tus pies. Efesios 1, 21 y 22 Deseo que todo vaya bien contigo y deseo que disfrutes de larga vida en la tierra. Efesios 6, 3 Te he librado del poder de las tinieblas. Colosenses 1, 13 Te libraré de toda obra mala. Segunda de Timoteo 4, 18 Experimenté la muerte por ti. Destruí al diablo el cual tenía poder sobre la muerte. Te he librado del temor a la muerte y esclavitud. Hebreos 2, 9, 14 y 15 Con agua pura lavo tu cuerpo. Hebreos 10, 22 Efesios 5, 26 Levanta tus manos y rodillas débiles. No permitas que permanezcas cojo si no permite que yo te sane. Hebreos 12, 12 y 13 Permite que los ancianos de la iglesia te unjan y oren por ti en mi nombre y yo te levantaré. Santiago 5, 14 y 15 Oren los unos por los otros y yo los sanaré. Santiago 5, 16 Por mis heridas has sido curado. Primera de Pedro 2, 24 Te he entregado todas las cosas que pertenecen a la vida y te he llamado para mi gloria y excelencia por mi poder divino. Segunda de Pedro 1, 3 Al que quiera venir, venga y gratuitamente tome del agua de vida. Apocalipsis 22, 17 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan, versículo 2 Estos han sido 101 versículos bíblicos de sanidad Poderoso La fe viene por el oír Yo espero que al tú escuchar estos versículos Recibas la sanidad en el nombre de Jesús De hecho, quiero orar por ti en esta hora Si estás aquí ahora Escuchando esto Me pongo de acuerdo contigo La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra Él hará en el cielo No importa qué enfermedad esté pasando Ya sea física Mental o espiritual Los versículos que acabamos de leer Son poderosos Y creemos de que Dios Está obrando en tu vida Y te va a hacer sano Te va a hacer sana En el nombre de Jesús Dices amén Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús Gracias por este día Gracias porque No hay casualidad ni coincidencia Tú tienes un plan perfecto Yo me pongo de acuerdo con cada hombre o mujer que me está viendo Que está pidiéndote sanidad del cuerpo Del alma, del espíritu Te pido de que tú seas obrando en sus vidas, Señor No sé si padecen de alta presión Diabetes Depresión El coronavirus Bacterias Diferentes enfermedades, Señor Pero me pongo de acuerdo con ellos en esta hora De que por tu llaga Han sido curados y sanados Hemos hablado Hemos leído 101 versículos, Señor Donde ellos lo van a aplicar Lo van a volver a escuchar Lo van a volver a ver Y van a ser sanos, Señor En el nombre de Jesús En esta hora En cualquier país Cualquier ciudad Cualquier lugar que se encuentre en estos momentos Enviamos las palabras de sanidad En el nombre poderoso de Jesús Te damos a ti toda la gloria Y toda la honra en esta hora Y estaremos testificando De poderosos testimonios Que al escuchar esta palabra Va a estremecer sus huesos Va a estremecer su sangre Su cuerpo Su espíritu Sus emociones En el nombre de Jesús Amén Y amén Poderoso Yo siento la presencia del Señor Siento que Dios Ha sanado tu cuerpo ¿Qué vas a hacer? Tócate el cuerpo Algo tangible Algo que no podías hacer antes Lo vas a poder hacer ahora Esto es en fe Creyéndolo Camina Levanta los brazos Habla Mira hacia el lado Porque Dios Te acaba De sanar En el nombre de Jesús Quizás conoces a alguien Tienes un familiar Que está pasando Por una enfermedad Un vecino Un amigo Compañero de trabajo ¿Qué vas a hacer? Comparte este video Dile que lo vea Con su familia Porque nos ponemos de acuerdo De que serán sanos Amén Dices amén Quiero que haga varias cosas Número uno Que comparta esto con alguien Piensa en tres personas Que están pasando Por una enfermedad En fe Se lo vas a enviar Lo vas a compartir Número dos Quiero que comentes En la parte de abajo Si este video Te ha ayudado en algo Coméntame testimonios Escriban los testimonios En la parte de abajo Y número tres Quiero que te suscribas A este canal de YouTube Porque estaremos Enseñando Estaremos orando Por diferentes necesidades Que el cuerpo de Dios El cuerpo de Cristo Tiene aquí en la tierra Donde Dios Las va a suplir Para más información También puede enviarme Un correo electrónico Aquí está la información Estamos para servirte Para ayudarte Para orar por ti Este que tal es Raúl Lugo Gracias por ver este video Gracias por compartirlo Será hasta la próxima Que Dios te bendiga Más Gracias por ver este video